Y otra erupción, y no le hablo precisamente de la del Volcán de Fuego, fue la que se dio en la antigua Guatemala. ¿Y por qué? Porque hoy se dio la captura del alcalde municipal de esa localidad, Adolfo Vivar. A este hombre se le acusa de apropiarse de varios millones de quetzales, producto de contratos con empresas de sus familiares, y en otros casos, pues con obras sobrevaloradas. ¿Cómo está? Mucho gusto saludarte. Bien, nos seguimos bien, afortunadamente, gracias a Dios. El alcalde de la antigua Guatemala, Adolfo Vivar, ha sido capturado. El Ministerio Público los indica de siete delitos, lavado de dinero, asociación ilícita, abuso de autoridad, caso especial de estafa, fraude, obstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes. Supuestamente, el jefe de edilicio, junto a sus allegados, ejecutaron más de cuatrocientas cincuenta proyectos municipales, por valor de más de un millón de dólares, y por los cuales Vivar habría recibido un diez por ciento de comisión. Además de esto, la Contraloría General de Cuentas, denunció al alcalde por malos manejos de más de tres millones de dólares. En total, serían unos veintiocho millones de quetzales, los supuestamente defraudados. En estos momentos, el MP lo acusa de apropiarse de dos millones de quetzales. Junto a él, fueron apresados el tesorero municipal Boris Asencio, y varios empresarios, así como una gerente de un banco.